Muchísimas gracias por continuar aquí en contacto en su programa con la familia por una sociedad en valores. Ha llegado el momento de conectarnos con nuestra entrevista central por lo que tenemos en el estudio la presencia de María Liliana Moore. Ella es gerente del programa Poeta de la Fundación Trust for the Americas. Está aquí acompañándonos y nos va a hablar de cosas muy interesantes. Bienvenida a este tu espacio. Muchísimas gracias a las dos por darme la oportunidad de estar acá. Es un placer para mí estar acá en Santo Domingo visitándolos de nuevo. Estuve en el mes de noviembre visitando algunos CTCs y bueno, visitando a los centros Poeta que ya tenemos. Les voy a contar un poquito sobre el programa Poeta. Primero que todo, ¿qué significa Poeta? Poeta significa el programa de oportunidades para el empleo a través de la tecnología en las Américas y fue creado como un programa piloto en Guatemala, en Ciudad de Guatemala en el 2004, en apoyo de Microsoft. Y desde ese momento el objetivo principal era crear un centro de tecnología para dar capacitación a personas con discapacidad, brindarles un espacio donde ellos pudieran utilizar tecnologías adaptadas y tener acceso a la tecnología, aprender a utilizar un computador, a navegar en Internet. Y ese programa piloto hoy en día se ha convertido en una iniciativa atmosférica. Estamos en este momento trabajando en 20 países de América Latina y el Caribe y atendiendo diferentes tipos de poblaciones vulnerables. El enfoque principal es Poeta accesible, que es para personas con discapacidad, pero también hemos venido trabajando con jóvenes en riesgo, lo llamamos Poeta Jóvenes y hemos agregado un programa hermano que se llama el programa Mi Llave, que trabaja con víctimas del conflicto en Colombia y ha sido un trabajo muy bonito. En este momento ya hemos capacitado alrededor de 47 mil personas en la región y beneficiado indirectamente alrededor de 390 mil personas que acuden a los centros, personas en las comunidades que van a los centros en horarios extracurriculares a tomar clases, a hacer uso de la sala de cómputo. Pero bueno, ha sido un programa que ha venido creciendo, muchísimos donantes, aliados de sector público, por ejemplo acá en República Dominicana con el despacho de la primera dama, en México con la Secretaría de Educación Media Superior, que han visto en Poeta un modelo a seguir y lo llamamos como una franquiza social, estamos creciendo cada día más. Muy bien, y una cosa Liliana, ¿cuáles son las herramientas que se le ofrecen y cómo se oferta este tipo de programas? Bueno, nosotros utilizamos un currículum de tecnología que tiene su esencia en un currículum de Microsoft, que es el currículum de potencial ilimitado y alfabetización digital y ellos aprenden desde usar un computador, utilizar Word, Excel, PowerPoint, hasta web design, depende de la capacidad de cada persona y del entusiasmo que ellos tengan de seguir en estos currículums, pero ese currículum se complementa con un currículum de preparación para el mundo laboral, entonces le van a enseñar a la persona a hacer un currículum para presentar a las empresas, hacer una entrevista, cómo vestirse en una entrevista y algo mucho más importante es la oportunidad que ellos dan de mirar si ellos quieren entrar a trabajar en una empresa o sencillamente quieren crear su propio negocio, entonces los ayuda a identificar esas fortalezas y debilidades para enfrentarse al mercado laboral. ¿Qué condiciones tiene que tener una persona que ve en esto una oportunidad para integrarse al mundo laboral? ¿Cómo ustedes los eligen? ¿Y cuáles son esos resultados notables que han visto? Porque me hablas de miles de personas, entonces resultados así que nos puedas contar a nosotros. El proceso de selección va de la mano con nuestro socio local, en el caso de República Dominicana con el despacho de la primera dama y los CTCs, trabajamos de la mano, somos unos aliados y empezamos a hacer las convocatorias a nivel comunitario, por medio de radio, por medio de los centros comunitarios donde atienden las personas y las personas se presentan, hacen sus entrevistas, se les hace en un perfil y se van poniendo en una lista de espera y dependiendo de los grupos que hayan durante el año, se va dando acceso a toda la comunidad. Se da prioridad obviamente a las personas con discapacidad en caso de poeta accesible, pero no queremos que sea un espacio segregado de educación, sino un espacio inclusivo, entonces por lo general van a haber personas con discapacidad capacitándose con jóvenes o con sus padres o sus madres o personas adultos mayores, por ejemplo, entonces eso es lo que queremos, brindar un espacio inclusivo donde se sientan que no están segregados, sino que están compartiendo con los demás. Entonces se hace mucho trabajo con la comunidad para promocionar los cursos, para que las personas se presenten, se haga una selección y durante el año se hacen ciertos grupos que van a ir a capacitarse y habrán listas de espera, si los hay, para que sigan los siguientes años. Pero como les decimos, hay un espacio abierto para la comunidad, para que vayan horarios extracurriculares y puedan usar el centro. Sobre historias de éxito, algo muy bonito que me pareció es, yo, poeta acá en República Dominicana, empezó en el 2007 y no habíamos tenido la oportunidad de venir desde el 2008 y tuve la oportunidad de venir el año pasado y fuimos al centro poeta en el CTC del Seibo y tuve la oportunidad de ver a un grupo de jóvenes capacitándose, llenísima la sala, muchos de ellos venían de diferentes lugares, o sea, se transportaban en autobús 40 minutos, unos venían caminando a tomar esas clases, entonces me pareció muy interesante que de lugares cercanos se estaban concentrando en el Seibo para recibir esa capacitación y también me llamó mucho la atención uno, un joven que ahora es el monitor del centro poeta, ayuda a la profesora y él es una persona con discapacidad física y ahora él está dictando curso a personas con discapacidad sobre el uso de las TICs, de las tecnologías, entonces es muy bonito ver cómo se crea una comunidad alrededor del centro y cómo ellos se sienten partícipes de estas actividades. Y es increíble cómo ningún tipo de discapacidad a veces puede ser una limitante porque tenemos el testimonio también de que en la comunidad de Alto del Yaque, en Santiago, un grupo de no videntes que se capacitaron, pues ya son microempresarios, o sea, eso te deja decir que si tú estás enterita, tú tienes que dar el 100% y más, porque hay gente que a veces no tiene toda la capacidad física. Me imagino lo satisfecho que se deben de sentir ustedes viendo este tipo de cosas. Liliana, hace un momentito tú hablabas, hablábamos de nuestro país, República Dominicana, y mencionaste en un momentito México. ¿En cuántos países está presente Poeta? Bueno, estamos en 20 países, uno de los más grandes donde estamos es en México, tenemos 25 centros en México. ¿Aquí cuánto tienen? Acá tenemos, bueno, vamos a tener un total de 7 centros, en este momento están funcionando 5, en el Selvo, Alto del Yaque, Fabidrio, Navarrete y Guayabo Dulce, y estamos próximos a abrir en Boca Chica y en Villa Mella. Entonces estamos creciendo acá en República Dominicana con muchas ganas de seguir adelante con este programa. En Colombia también, por ejemplo, tenemos como 10 centros, estamos en Sudamérica, en Centroamérica y en el Caribe. Muy bien. Bueno, y finalmente, ¿cómo surge esta alianza con el DPD? Tú hablabas de que tienen diversos socios a nivel regional. ¿Cómo fue que surgió esa alianza y por qué? En una de las visitas de uno de los gerentes del programa Poeta, tuve la oportunidad de venir acá y presentar el programa al despacho de la primera dama y le pareció muy bonito, por como hablábamos antes, es un programa inclusivo. Y se dio la oportunidad y empezamos con estos dos primeros centros en el 2007 y retomando conversaciones desde el 2009, empezamos a volver a pensar por qué no pensamos que esto puede ser más grande, que puede beneficiar a muchísimas más personas, no solo a personas con discapacidad, sino que los jóvenes en riesgo también han visto Poeta como un espacio para ellos capacitarse y hacer un mejor uso de su tiempo libre. Sí, lo aprovechan en su totalidad. Bueno Liliana, de verdad, lamentamos que el tiempo se haya acabado, pero no queremos irnos sin un mensaje tuyo para finalizar la entrevista. Aquellos jóvenes que sienten que no tienen todas las capacidades o las oportunidades, ¿qué mensaje tú le dejas como una persona que ha vivido de cerca, el testimonio de personas que quizás con una limitación física han llegado y han logrado esos objetivos? Pues primero que todo creo que no hay limitaciones, lo que pasa es que están un poco escondidas y a veces nos da miedo saberlas potenciar. Entonces yo creo que es que se acerquen a los centros Poeta que hay acá en República Dominicana, que no les den miedo, que va a ser una oportunidad muy grande para crecer profesionalmente y que van a encontrar gente maravillosa que los va a querer apoyar con una calidad de capacitación muy buena y bueno, con eventos próximos que vamos a tener este año donde vamos a tratar de traer centros poetas de otros países para que compartan buenas prácticas entre todos. Bueno y con este mensaje de responsabilidad, ya que la primera responsabilidad que tenemos es con nosotros mismos, despedimos este segmento, nuestra entrevista central en este suespacio con la familia, por una sociedad en valores. En breve más contenido. Gracias.